Hospitalidad. Calidad. Responsabilidad. Respeto. Espiritualidad. Estos son nuestros valores. Valores esenciales en los que se sustenta el trabajo que desarrollamos cada día en el Centro Asistencial San Juan de Dios de Palencia, en nuestras cuatro áreas de atención. Psiquiatría, discapacidad, psicogeriatría y drogodependencia. Unos valores que son igualmente la base de la obra social de los hermanos de San Juan de Dios, presentes a lo largo de los cinco continentes. Una obra social que lleva 500 años desarrollando programas sociales y sanitarios que mejoran las condiciones de vida de las personas más necesitadas de nuestro centro, de nuestro entorno y de más allá de nuestras fronteras. Una obra social que en Palencia se concreta en distintos proyectos encaminados a apoyar a las personas más vulnerables y con escasos recursos económicos. Queremos ser capaces de atender más proyectos, de poder cubrir muchas más necesidades y para ello te necesitamos. Tú puedes ser parte de la gran familia hospitalaria de San Juan de Dios. Puedes sumarte a nosotros para mejorar las condiciones de vida de muchas personas, a la vez que generas riqueza en términos de compromiso social. Únete a nosotros con tu aportación económica, periódica o puntual, apoyando uno de nuestros proyectos o participando en los programas de voluntariado corporativo. Contacta con nosotros, porque juntos seremos capaces de mucho más. ¡Gracias!